¿Cuál es la mejor manera para ponerme la copa menstrual? Si estás considerando usar la copa, es importante explorar tu cuerpo. Por ejemplo, familiarízate con las formas del interior de tu vagina. Tantea el largo de tu canal vaginal y la entrada del cuello de tu útero. Para introducir la copa, prueba varias posiciones hasta encontrarla más cómoda para ti. De pie, con una pierna elevada, sentada o en cuclillas. Las formas más efectivas de sujetar la copa menstrual son 1. Dobles en forma de U para reducir el ancho de la boca de la copa mientras la ubicas en el canal vaginal. 2. Doblando un borde de la copa hacia la base, una vez adentro del canal vaginal, asegúrate de que esté segura y sellada para evitar escapes. Hay ocasiones en que se recomienda consultar si la copa es el método ideal para ti. Si tienes un canal vaginal muy corto, te han diagnosticado prolapso uterino, tienes una infección pélvica inflamatoria en curso, tienes restricciones de acceso a agua potable en casa, te han diagnosticado menorragia o sangrado excesivo, usas un anticonceptivo intrauterino como la T de cobre, tienes hipersensibilidad al látex. Si necesitas saber más sobre los servicios para jóvenes y adolescentes, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co.